El siguiente parámetro, el 7, el Max Break Force, lo tenemos puesto al 100%. ¿Por qué? Porque vamos andando con él, aunque sea a gatillazo o limpio, en una esplanada o cualquier cosa, y queremos que si aplicamos el freno, podamos aplicar el 100% de freno, ¿vale? No queremos que se aplique un porcentaje menor, más que nada, porque se puede controlar, lo puedes variar. O sea, esto es simplemente que cuando vas andando a tope y frenas, te aplique el 100%, ¿vale? Así que nada, al principio, 100% es un valor correcto, por lo menos para nosotros. Si ves que es mucho, pues cada uno puede poner el que quiera. El siguiente parámetro, Initial Break Force. Esto es lo mismo que dijimos antes para el gatillo, de que empezara desde el 0%, pues aquí hemos puesto 0%. ¿Por qué? Pues lo mismo, para mantener el tacto. O sea, si vamos andando y queremos aplicar freno, que podamos empezar desde el 0% y subiendo, regulando con el gatillo, ¿vale? Esto, bueno, hay gente que lo tiene configurado a un valor más intermedio, que empiece algo así como con un 25% y demás. Nosotros hemos puesto un 0% y de momento nos parece bien cómo va. Rebeca es la que se está haciendo al nuevo comportamiento del coche y la verdad que está encantada. Ya iremos experimentando más adelante. El parámetro número 9, Drag Break. Igual, esto es lo que diferencia a un variador de un coche crawler a un variador de un coche convencional. Esto es el freno cuando estamos en una subida, el Drag Break, lo que controla, lo que deja el coche más o menos frenado. En este caso tenemos un valor del 80%. Tampoco queremos un 100%, no queremos que el coche se quede clavado todo el rato, queremos poder controlarlo, pero que no sea una estatua. Mucha gente lo lleva al 100%, pero bueno, en principio un 80% nos parecía correcto. Esto ya te digo que es el drag break, es el freno motor cuando estás en punto morto, ¿vale? Cuando sueltas el gatillo, ¿cuánto freno se aplica al motor? Si ponemos el 100%, el variador estará metiendo chicha al motor para que el coche esté completamente quieto en todo momento, según está en punto muerto. Tampoco queremos eso. Queremos que si estamos haciendo una bajada, pues que tenga cierto deslizamiento. El décimo parámetro, el Drag Break Rate. Es la intensidad con la que se aplica el drag break. Tenemos puesto un 4, una cosa intermedia, ¿vale? Si ponemos un 9, pues lo va a aplicar de tal manera que va a ser muy brusco y posiblemente cada vez que soltemos el gatillo el coche acabe rodando colina abajo, ¿vale? Y no queremos eso. Parámetro número 11, el Neutral Range. Neutral Range es si tenemos una emisora muy sensible, bueno, pues podemos poner ese parámetro como lo tenemos aquí en el 2, ¿vale? Si tenemos una emisora no tan sensible, ¿vale? Podemos ponerle un poco más de tiempo. ¿Qué es lo que mide el Neutral Range? Es el tiempo, el tiempo en el que empieza a actuar la emisora desde que movemos el dial, ¿vale? Pues 0,02 segundos, que es el valor más bajo, sería casi inmediato. En cuanto tocas el gatillo, el coche ya se mueve, ¿vale? Hay ciertas emisoras, pues bueno, las de baja calidad, hay algunas Fly Sky de estas antiguas de 2, 3 canales, pues que el gatillo no es muy preciso y en cuanto lo tocas un pelo que salga el coche disparado, pues bueno, no va del todo fino. Aquí en este caso la del Element es bastante sensible y va bastante bien. Parámetro número 12, Start Mode Punch. El Punch es con cuánta intensidad o con cuánta fuerza sale el coche disparado hacia adelante. En este caso tenemos el valor número 9, el más alto, ¿por qué? Porque queremos, ya que tenemos posibilidad de controlar, que si hundimos el acelerador a fondo el coche salga disparado, ¿vale? Casi todo el mundo lo lleva así, la verdad es que es bastante útil, no queremos que apretara a fondo y que el coche empiece despacio y empiece a acelerar después, como le he pasado a muchos coches de pista en Brasley. En el caso de un Crawler queremos tener control absoluto y no tiene ningún sentido que no lo pongamos así. Más que nada porque esto es como tener un turbo lag, bueno, un coche grande, en un coche escala 1 a 1, tener el lag en el turbo que aprietas a fondo el pedal y hasta que el coche empiece a tirar pasa un rato, no queremos eso. El parámetro número 13 lo dejamos como viene de fábrica, el valor 8K, ¿vale? Es la frecuencia. Parámetro número 14, parámetro muy interesante, es el voltaje del BEC. Este variador trae un BEC interno que posibilita el usar un voltaje alto como son 7,4 voltios. Si tu servo no es el servo de fábrica, es un servo de bastantes tilos que soporte alto voltaje, es una buena manera de ganar un 20% tanto en velocidad como en par en el servo sin gastar un duro. Además que el BEC que trae este variador es bastante potente, creo que eran, no sé si os recuerdo si eran 3 amperios o 5, lo cual da suficiente potencia, o sea, chicha para mover cualquier servo de 25-35 kilos del mercado sin necesidad de montar un BEC externo. La verdad es que pasar de 6 voltios a 7,4 se nota bastante en el rendimiento del servo y se le puede sacar el jugo. Y el parámetro número 15, perdón, parámetro número 15, el freewheeling. ¿Qué significa el freewheeling? Cuando estamos en una pendiente bajando, ¿vale? El freewheeling viene por defecto desactivado, ¿vale? Lo que hace el variador es que deja el coche a rodar aplicando el freno motor, pero deja el coche a rodar. Con el freewheeling activado, lo que hace es aplicar corriente para retener. De hecho, cuando vas bajando una piedra, escuchas el motor, el... Este que hacen los típicos motores de escobillas cuando se le está aplicando corriente. El pitirito, como yo lo llamo. Porque está aplicando una corriente para que la bajada sea lo más suave posible. Al final, con este parámetro, es muy interesante porque consigues un efecto muy parecido al que conseguirías con un combo brassless. Por muchísimo menos dinero y con un motor de escobillas. Entonces, vas bajando y tienes una bajada súper controlada. El coche, si tú vas a puntita de gatillo, el coche va reteniendo para bajar a una velocidad muy baja. La verdad que permite controlar muy, muy bien la bajada. Y es un parámetro, como digo, súper interesante. Y en principio, nada, estos son los 15 parámetros maravillosos del HobbyWin1080. Y nada, este vídeo ha sido un poquito largo, un poquito espeso. Lo mejor, o la chicha, la he dejado para el final. Espero que os haya gustado y nada, suscribiros a mi canal. Espero vuestros comentarios, ya sean para bien, para mal. La verdad que me gusta cuando comentáis, me gusta cuando preguntáis. Podéis hacerme las preguntas que queráis. Ya lo dije en el vídeo de presentación, soy un completo novato. Pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo y vamos aprendiendo mucho de la gente. Y gracias a vuestros comentarios, pues también quiero seguir aprendiendo. Así que nada, dejadme un comentario por aquí abajo. Si os ha gustado, si no os ha gustado, si os ha parecido muy largo. Si no, si me he equivocado al describir algún parámetro. Lo que sea. Para eso están los comentarios, ¿no? Así que nada, darle a like si os ha gustado, darle a subscribe si queréis ver más cositas como esta. Y nos vemos pronto. Bye, bye.